Y luego hay un tercer paso, y es que cuando va a llegar el momento de la verdad, ese momento instantes antes, tenéis que pensar que ese es vuestro momento, vuestro momento de disfrutar. ¿Por qué? Porque tenéis que poner en valor todo esto que habéis preparado y además estáis emocionados con dar el paso hacia arriba. Vais a conseguir crecer de forma real, porque os estáis enfrentando a vuestros miedos con una base de preparación, y esta base de preparación es la que os va a permitir tener éxito. Lo único que tenéis que estar es tranquilos. ¿Y cómo estáis tranquilos? Repetimos, desfocalizando. No todo va para el evento de hoy, sino que tiene una parte que siempre es el mismo eco de todas esas situaciones en las que siempre estoy dando un avance. Pues si hace un mes me enfrenté a una situación 1, sentí esa parte común de incomodidad. Hoy estoy aquí, en el paso 3. Pues hay una zona común que es esa incomodidad, siempre que me enfrento a este tipo de situaciones novedosas, que hay que separarla de lo que es el momento F. Que lo tengo bien preparado, lo tengo muy bien preparado, y entonces, pues sí, no conozco el resultado, pero sí, no conozco el resultado, pero es que, como lo tengo preparado y estoy tranquilo porque tengo unos nervios similares a la de todas las veces que me he tenido que enfrentar a algo nuevo, pues ya sé que parte de esta incomodidad no depende de este acto, depende de situaciones bien distintas. Y por tanto, cuando llegamos ya al momento de la verdad y estamos más relajados, no estamos fatigados, no estamos cansados, tenemos hasta ganas de hacerlo muy bien. Porque, imaginaros, ¿quién en unas condiciones de desgaste mental, físico, de haber dormido mal, de haber comido mal, de haber tenido algún trastorno estomacal, ¿quién es capaz de enfrentarse al máximo de sus fuerzas y de su performance? Si está en esas condiciones, no va a salir bien. De esta manera, con este sistema egoístamente, estamos tranquilizándonos, llegando fuertes, llegando con energías, llegando con ganas. Porque lo más importante es que en el momento T-F estemos disfrutando de nuestro progreso. Bueno, amigos, pues eso es todo. Espero que os sirva este vídeo, que es de lo que se trata, y yo lo he puesto en práctica en varias ocasiones. Tengo grabados los actos posteriores y estoy muy contento, por eso quería compartirlo con todos vosotros. Bueno, amigos, seguid el canal Estrategias Diarias, Cultura, Ingeniería y el Canal General. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!